En el marco de lo que es la comunidad regional, que agrupa a los intendentes de toda la región, desde la comisión de planificación de aquí del Consejo Liberante, hemos tenido una reunión con el objetivo de tratar de armonizar las políticas que se lleven en la región, como la que nosotros estamos impulsando en Río Cuarto, en lo que tiene que ver con la actividad de extracción de áridos, el control de la actividad de extracción de áridos, y además todo lo relativo al control en lo que es la utilización de productos agroquímicos, fundamentalmente en lo que hace la producción frutio-hortícola en los cordones que circundan las ciudades. ¿Se ha tornado complicada la situación para extraer áridos del Río Cuarto? En realidad lo que se ha complicado es la posibilidad de comunicarse con el gobierno de la provincia, es una regla que han impuesto desde el gobierno de la provincia desde hace meses y meses, de no comunicarse ni con el Estado municipal del organismo que entiende lo que hace el control diario, que es el COPRESER, el cual nosotros integramos, pero tampoco a los propios extractores, a los cuales se le hace muy dificultoso todo trámite administrativo para la autorización. Desde la Secretaría de Obras Públicas manifestaron que existe una posibilidad de que algunos extractores de Río Cuarto puedan vender sus productos a Ivecó para la construcción de los viviendas. Bueno, a ver, la venta de arena de los extractores locales es lógico, están aquí mismo en la ciudad. Lo que en su momento había una recomendación para que esa arena fuera adquirida a los extractores sociales, a los más chicos, para justamente tratar de lograr un desarrollo más armónico en esa actividad en la ciudad de Río Cuarto.